Y esta es la natural, la que le da el toque puro entretenimiento, música. En el día de hoy vamos a coger un vuelo para México a darle un giro 360 al contenido que usualmente subimos. ¿Por qué? Primera video reacción que hacemos de esta canción titulada De México, San. La canción de México. La Santa Grifa featuring Santa Fe Clan. Realmente escuché esa canción por Félix Petróleo, uno de los proyectos que sigo para darme, como quien dice, nutrirme un poco de información. Así que poco parloteo y mucha música. Vamos a ver qué like con este video. Ahí sigo. Ya, pero los mexicanos la aplican en todos los géneros. Esto es como hip hop, o sea, esto es rap, pero veo hip hop, digo hip hop porque representa la cultura. Fíjense en el alrededor, fíjense también la calidad que brinda esta canción. Loco, me gusta muchísimo. O sea, me recuerda a esa canción en Old School. No sé por qué me trajo como ciertos recuerdos de Cypress Hill y de todo este corillo. Aunque sean dos cosas totalmente diferentes, pero traen algo parentesco. Me gusta mucho la calidad y me gustan mucho los códigos que montan. Verde, blanco y rojo. Están mamitas pa' mi antojo. México está bien enorme, bien más malo con su nombre. No hay nadie que nos asombra en las parís tirando a to' la luz. Y no como el bellota arrasando con sur y norte. De Tampico a Guanajuato andamos alterando el orden. De Tampico a Guanajuato estamos alterando el orden. O sea, códigos que representan eso de México, representan todo el corillo mexicano. La producción musical está muy dura. El instrumental bien underground, pero por otro lado el audiovisual le da esa fuerza y complementa el tema. De verdad que sí, o sea, tiene mucha calidad el audiovisual. Y eso que es un audiovisual orgánico, veo que fluyó. De México son. De verdad que ahora me estoy volviendo fanático de la música mexicana. Por la versatilidad de cada uno de los artistas que dan a conocer su música. En todo ese país de México. Pero también, no solamente el rap mexicano me gusta. Sino también el corrido que están haciendo los chicos. No de Santa Grifa, sino los chicos de Natanael y todo eso. Pero los mexicanos son duros. Son bien versátiles. ¡Ay sí! ¡Suscríbete! 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 Pero ese tipo suena durísimo. Tiene un flow único. Mierla que rápido. Y lo delivery, lo punchline que tiene, los códigos que aplica. Y pegajoso que es el coro de esta canción De verdad que sí De México son De México son Banditos y bombas de corazón Desmatra en el cantón Mi click en acción Armando el piestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión Santa Fe Clan Santa Fe Clan La Santa Grifa De verdad que Tengo que ser sincero Un aplauso y un abrazo Para todas aquellas personas de México Que no paran de trabajar Que la aplican en todos los géneros Y que vienen siempre innovando Con buena música Fiel fanático y seguidor De los proyectos que se hacen en México Así que poco parloteo Y mucha música Ahí sigo Son ellos No lo pienses mucho Y suscríbete al canal En la natural